La Universidad Politécnica de Cuencamé adopta a un nuevo director administrativo. Tomás Martínez Flores nos comenta sobre este nuevo nombramiento. Comentarles que hay por ahí una indicación directa del señor gobernador de que los espacios educativos sean respaldados al 100%, donde este nombramiento es un espacio de mucho compromiso, donde los recursos tienen que ser eficientados. Hay una política a nivel gubernamental de transparencia. Entonces, ese es el compromiso que hemos adquirido como parte de esta institución, el compromiso directo con el señor gobernador, con la gente responsable de la Secretaría de Educación, con el contador público Rubén Calderón, originario de aquí, de nuestro bello municipio de Cuencamé. Y pues tratar de que esta encomienda que se nos hace, pues sea trabajada lo más óptimamente posible. Creo que un servidor como docente nos tiene preciso el tema de que la educación es el espacio toral para que la sociedad pueda avanzar. Hay aquí dos escuelas de nivel superior, el tecnológico a distancia y la politécnica. Entonces, yo creo que este tema de la politécnica, el espacio que me ocupa al día de hoy, pues tendrá que obligarnos a potenciar nuestras capacidades como profesionales de la educación y sobre todo que el tema administrativo pues sea manejado con un perfil de honestidad al 100%. Esto del compromiso con el señor gobernador José Rosa de Espuro Torres es un compromiso que directamente él tiene con la ciudadanía de que la educación tenga un respaldo total y en eso estaremos trabajando.